¡Incierto! ¡Moderoso! ¡Moderoso! ¡Un león! ¡Que ganaba el ganador! ¡Mirad! 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 El premio global es que el equipo tiene que hacer algo que tienen que hacer y el individual es que cada persona le dice a uno de ellos lo que quiera que haga ¡Mirad! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. es una competición principalmente ahora vamos a salir un grupo va a estar colocado aquí delante de la competencia y otro va a estar allí estas semanas allí corriendo para diseñar realizando lo que yo digo pero si yo primero digo pareja con una pelota en las faldas para dejar primero una con la pelota en las faldas gana el que antes llegue hay problemas hay problemas y hay problemas de que hay uno de acuerdo a otro el que antes lo concluye pues sería el caso que nos ponemos aquí por eso nosotros somos el dos después de esa línea blanca y el grupo uno acaba aquella línea ah no 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 bueno no 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 bueno no ¡Ah! Bueno, escucharos, vamos. La primera prueba va a ser todo el grupo. Y es difícil porque no va a ir. Todo el grupo, cogido de la mano, sale en cadena, corriendo a mi señal, da la vuelta. Y vuelve. El que llegue primero, como es de todo el grupo, en este caso se lleva un punto. Así que detrás de la línea... ¡Ana! ¡Ana! ¡Mírame! ...cobido de la mano, quedando... ...y hay que hacer la burra, poquito, de la mano. Así que... ...de atrás de la línea. Va, detrás de la línea de la vuelta. Si la marca da la vuelta sin soltarse, no va a saltar, no va a saltar. Pues con ese uno que lo llevó a mano. Que ganó. ¡Van, a romper! ¡Vayan! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eramos jugó! ¡Vamos! ¡Coco! Estos han soltado. Mira que está flojo. Cuando se suelte, presiona, y ya se va a ajustar. ¿Se pone una pistola? Exacto. Si presiona hacia abajo, si presiona hacia arriba, ¡Vamos! Es que era difícil. Es que era difícil. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Elu! ¡Elu! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Avencados ahora! Miren el grupo de todo el grupo, por acá, el primero. ¡Elu! ¡Cogido! ¡Formando un círculo! ¡Corremos! ¡Y miramos cómo vamos a hacer un círculo! ¡Y volvemos! ¡Formando un círculo! ¡Sin soltar! ¡Sin soltar! ¡Y ahora sí! ¡De atrás de la línea! ¡Aplausos en la mitad del círculo! ¡Atrás del círculo! ¡Atrás del círculo! ¡Atrás del círculo! ¡Atrás del círculo! ¡No! ¡Encadís pa atrás! ¡Atrás del círculo! ¡¿Qué poco de su círculo! ¡Dú sí! ¡Pada gente! ¡Pada gente! ¡Kéééé! ¡Kéééé! ¡Qué vínculo! ¡Estábamos jugando con algo. ¡Para! Ma, este tipo, ma, por favor, caballo. Da-lo, tampoco, no, no, no. No, 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 no. ¡Ahí te has preparado! Sí. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Vamos a ver, ahí tienen cogido el techo, no tienen que ir cortando el círculo. Tú, coger el círculo y coger. Ahora igual, ahora igual, chame. Igual, pero te pago. Todo te pago. No, así. Ahí va. Y atrás, y atrás, y atrás. ¿Qué ha dicho? Una llave. Una llave. Espalda. 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 Saluda a la cámara. Todo te pago. Espalda. 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 Vamos al siguiente. Ahora ya no hay competición de todo el grupo. Ahora, os voy a decir a vuestra posidad. Podéis elegir a una persona la que menos pese de grupo porque la carrera consistía en llevar a caballito, uno lleva, trae, el siguiente la coge, la lleva y la trae. Porque todos los del grupo lleven a la persona y antes de acabar, ese grupo gana. Ahora ya no hay competición de todo el grupo. ¿Ana? Pues ya está, todo lleva a poder. Solo a una. Sí, sí. Si no, a mi de las cosas son muchos. A mi de las cosas, a mi de las cosas. Aquí hay que ir a caballito, porque ahí es la persona. ¿La otra está ahí? Es la de las cosas. 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 Ana, tú también tienes que llevar caballitos. Si todos te llevan, la fina. Es la de las cosas. Mira, Ana, ¿quién va a coger? Ellos son buenos. ¡Venga, venga! ¡Vamos, Lucía! ¡Vamos, Lucía! ¡Vamos, Lucía! ¡Ven, esos comprim lobos que puedo! ¡Vamos, Lucía! ¡Ed, esos tienen momentos. Son iguales... ¡Paco era, Paco era de ellos! Espera ver. ¡Es todo en serio! ¡Uoooh! ¡Uoooh! ¡La última escala! ¡Uooo! ¡Vamos! ¡Venga, ayuda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! Ha ganado el ciclo ¡Así! ¡Bien! 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 Ahora, va a ser parecida a esta pero la que va a correr va a ser tres dos, hacen el ciclo y la treinta se sienta así que... así que por ver podéis ir y cambiar la persona yo voy a ver ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? En este caso de huevos que... entre tres, cuatro de Paco y ya vamos a ver ¿Quién no lo va a hacer? ¿Quién no lo va a hacer? ¿Tú tampoco? Paco tampoco o sea pues el lujo lo va a echar a acá que ponte pero lo que no lo va a hacer es no pero no, espérate Tantas luces ¿Y aquí? ¿Dien? ¿Dien? Pues dicho dos horas por consejo que llevan a la persona ¿Cómo puede ser así? ¿Eso? Cinco pesos No hagáis menos ni a qué tal porque... ¡Va preparado! Entra desde ahí ¡Va preparado! ¡Va preparado! ¡Va preparado! ¡Eso está en la paleta! ¡Dos! ¡Dos! ¡Va! ¡Corre! ¡Corre! ¡Listura! ¡Para que noian! ¡No! ¡Va! ¡No! ¡Hasta que no lleguen! ¡No! ¡Hey! ¡No! 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 ¡Ahora! Díaz ¿Y esta es la cruz? ¡No! ¡Gracias! 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 Ahora, la patrilla, la base es un... O sea, seguid aquí, en este sitio, otra... Cinco veces se va a hacer. Entre dos llevamos la pelota, cogida ahí la espalda, corremos y llegue a andar. Así, y no se sale. Que os veo, muchachos, que pase esta lucha. Que si no se pase esta lucha. ¡Seguro! Así que preparadlo. ¡Gracias! ¡Va, está ahí! Detrás de la línea. Detrás de la línea. Imagina, detrás de la línea. ¡Detrás de la línea! ¡Vamos! 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 ¡Qué palizón le están dando! ¡Vamos! 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 Es que en tanto, ¿saben lo que pasa? Que en tanto uno intenta correr el resto, ya el otro se viente fuerte la espalda. ¡Vamos! 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 ¡Empate a tres! ¡Empate a tres! Vamos terminando uno. Eso, eso, eso. ¿Eh? Ya. Entonces hago lucho. Mira. El desempate. Mira, los dos equipos a los quiero. A partir de aquí, sentados en fila. El equipo uno, por favor, venga, está el pila, uno detrás de otro. Rápido, rápido que se acaba, hay que hacer un patado. Uno detrás de otro. Ahí, ahí, ya, ya. Venga, vamos, otro detrás de otro. No cabemos, no cabemos. Sí, si no cabes. No cabes, no, 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 no. Para mi señala, los dos primeros salen corriendo por el otro, la coge, vuelve, se sienta y la pasa todo el grupo por debajo. El último, la coge, coge, la suelta, vuelve corriendo y luego tenéis que avanzar. Así, cogiendo octavos. Hasta esta línea de premio se pase.